Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero jugar al matzón. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Este sigue y seguirá siendo un son dedicado a todos aquellos de su puta madre que se vayan a comprar estas libertades que te vayan a chingar a su puta ¡Puto! 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 ¡Agua al mazón! ¡Mataría el maricón! ¡Me quiero explosificar! ¡Que llorar! ¡Que llorar! ¡Agua al mazón! ¡Mataría el maricón! ¡Que tienes mi poderoso repudir! ¡Puto! 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 ¡Puto!